Centenares de maestros provenientes de los 26 municipios de Morazán participaron este viernes en la elección del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Venimos del Consejo Directivo a verificar el proceso electoral y digo gratamente sorprendidos por la amplia concurrencia que el magisterio de este departamento de Morazán y esperamos que sea igual en todo el territorio nacional, está teniendo. Hoy están las maestras y los maestros eligiendo a tres representantes del magisterio ante el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para el periodo 2014-2019. También los maestros que se desempeñan en aspectos administrativos también harán lo propio en las sedes departamentales de educación donde van a elegir a un representante de los docentes con cargos administrativos con lo que se completan cuatro directores del magisterio tomando las máximas decisiones que en materia de salud, seguridad por riesgos profesionales da el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. La votación fue muy concurrida, pues los más de dos mil maestros con los que cuenta este departamento llegaron desde tempranas horas, por lo que tuvieron que hacer largas filas para emitir su sufragio. Para nosotros es de mucha importancia y de gran relevancia porque son las personas que a nosotros nos van a respaldar en un momento dado que tengamos, qué sé yo, una dificultad en cuanto a una consulta médica o un medicamento que no se nos proporcione en el momento oportuno. Se nos explicó la vez pasada cuando tuvimos la visita de los personeros de Bienestar Magisterial que si en un momento dado nosotros encontrábamos algún problema llámese de una consulta médica que ya no hubiese cupo o no así de un medicamento nosotros podíamos comprarlo, conservar nuestra factura, nuestro ticket y luego presentarlo a Bienestar Magisterial para que el dinero se nos reintegrara. ¿Quiere decir que hoy nos dicen que hay una fuerte afluencia de docentes a comparación de otros años? Es decir, ¿hay más importancia del tema? Sí, yo creo que ha habido más conciencia de parte de todos los compañeros maestros porque el año pasado que estuvimos por acá también, que se dio el mismo evento de elección como que había un poquitito más de apatía, pero yo quiero recalcarles algo como que lo que hace que desistamos de venir a estas votaciones no es tanto el hecho de que no tengan la importancia o el valor que realmente lo tiene sino que a veces hay mala organización como ustedes han podido ver hemos hecho cola dos veces y luego se nos mandó a otro lado entonces hay compañeros que como que no tienen la paciencia como para estar esperando que se nos ubique en el lugar adecuado. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial es una entidad de los docentes que brinda servicios médicos y hospitalarios entre otras prestaciones a los profesores del sector público del país Armando Reyes, Sol TV Noticias